La razón principal es que nosotros buscamos una solución para el futuro de nuestra isla, para el gobierno holandés, para el reino, para el camino de nuestro derecho fundamental para encarar internacionalmente. La razón principal es que nosotros buscamos una solución para el pueblo de nuestra isla y para el gobierno holandés, para el software fundamental para el futuro de nuestra isla, para el gobierno holandés, para el gobierno holandés, para el gobierno escenar internacionalmente. El artículo 7.3 de la Carta de la Unión Europea lo invoca, reactiva y lo aporta y lo guía en la vida diaria y en el futuro desarrollo y bienestar social, económico, político, cultural y educacional. El artículo 7.3 de la Carta de la Carta de la Unión Europea lo invoca, la situación política, económica y social de Buneiro para la revisión, para proveer información sobre desarrollo territorial, para facilitar el proceso de colonización específica para el territorio de Buneiro, para conducir el seminario anual, regional, cara a cara, face-to-face, para la discusión con el representante de Buneiro, del pueblo de Holanda y la sociedad civil y también con expertos para desbazar la misión de investigación en el Consejo de Buneiro. Institussan la conexión de unidad de relación correspondiente directa a la ley, del Departamento de Políticos Affairs PIA, del Departamento de athleticism, de ACLAB, el ECONOMIC de Comisión for Latinoamérica y la Caribe, UNICEF, Office of High Representativos de las请adas de interestingesarcalesastically, UNDP, United Nations Envrentado Programme, UNEP, United Nations Population Funds, UNESCO, Food and Agriculture, WHO ELO, UNESCO, Food and Agriculture Organization, United Nations, World Health Organization, ELO, el nombre de los antepasados de los ciudadanos desde ahora y al mirar donde sólo existen la realidad para la defensa de los citad upgrades.